Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Cruising World de las 64 y ya pasamos por México. Y bueno, ¿quién seguía? Nueva York, vale. Vaya salto, pegamos. New York, este era más o menos. Recuerdo que la parte final es un poco complicada. Pero por favor, señores, cara abajo. Peguese para allá. Y bueno, cuidado con los túneles estos que me estampo. Pero ¿qué pasa viejo? Enderece ese carro. Pero tenía que hablar de ellos, ¿cierto? Quinto y parpadeé y me dejaron todos botados. Quieto, 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 quieto. Bonito y gordito. Uy, miércoles, se mataron. Es una masacre. Policía, deténgalo. Atajito. Uy, lo agarré. Uy, casi me agarró la orca también. Atajito. No, en el segundo no lo agarré. Uy, uy, esa huerta es esta. La profesional. Coño, pero te recuerdas las partes que dices que me iban a matar. Así comienza. Esta aventura. Contra las columnas. Cuidado con los saltitos aquí porque te partes el culito. Y no es la risa. Bueno, me ganó la orca porque soy un... Come vigas. Pero bueno, llegué de segundo. Lo certifico. Y aún así, primero en sus corazones. Por un segundo. Después de esta que venía. Creo que viene Florida, no sé. No estoy seguro. Pero bueno, vamos a parar por acá. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like. Compartir el video. Y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego. Hasta luego.